Atrevido, sincero, honesto, íntegro, no se vende con nadie. Y ahora con ustedes el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. El abogado y amante de las bienes raíces, el licenciado Alejandro Herriman. Buenos días, licenciado. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Estamos vivos? Sí, estamos vivos, yo espero. Y el micrófono ya está bien. Sí, está apretadito, incluso este tiene el cosito que viene de fábrica, así que este no se cae. Eso es como un inyunte. Ah, pues eso fue que me hicieron un bullying. Sí, sí, sí. Bueno, cuénteme, ¿qué tenemos hoy? Bueno, pues hoy es un día de mucho terror. ¿Por qué? Porque hoy salió la encuesta del nuevo día. Ajá. Y aunque yo no soy muy fanático de las encuestas, incluso se lo achaco también a mi profesor de estadística en su momento, porque me parecía que era una clase aburridísima y malísima, yo creo que el problema era el profesor, cada vez que uno tiene problemas con los profesores, como que la clase no te gusta o sales peor. Yo no creo que haya salido mal en esa clase, pero sé que la detesté. Pero lo digo para sacar el disclosure. Como quien entiendo que esto no es muy confiable, a grandes rasgos, es confiable para lo que hay. Pero no es confiable porque tiene unos margen de error muy grandes. Cuando tú te vas acercando en los subgrupos de las personas que son fanáticos, ¿verdad? Del PNP y demás, hay un margen de error de 6%. Eso significa que puede ser un 6% para arriba y un 6% para abajo, y eso es un montón. Pero, ¿qué es lo preocupante aquí? Que independientemente estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el nuevo día, independientemente creamos que esto va a ser cierto o no, los ponen empate para la primaria a Pierluisi y a Wanda. 47% y 46%. Con ese margen de error. Con ese margen de error, que es un empate. Pero es preocupante porque tenemos un candidato que tiene más experiencia, que tiene más trayectoria, que empezó su campaña primero. Y tenemos esta señora que ha sido un desastre total como administradora del país, que ha tenido mala suerte también porque los terremotos, pues, vamos a decir que es mala suerte. Porque eso le hubiese pasado a él también. Pero tiene esta trayectoria de mentiras y de cosas bárbaras. Y, sin embargo, la ponen empate. O sea que si ganan las primarias, pues, está un paso más cercano a ganar las elecciones. Yo no sé cuál es la posibilidad que tengan los del PPD. Como estaba comentando, que Batia ayer fue el más acertado en los comentarios que dio cuando habló del proyecto 1467 para lo del estatus. Que él dijo, bueno, pues, hagan el sí o no, si el Congreso lo avala. Así que vamos a ver cómo ellos se van manifestando públicamente. Me parece que mañana va a salir la parte del PPD. Pero, cosas importantes. Según las estadísticas y según los números, y me avisan cómo terminemos. Una tercera parte, una tercera parte, si va a enfocarme en la información. Una tercera parte del electorado no está de acuerdo con los partidos políticos. Y eso es peligroso. Bueno, eso es fascinante. Yo estoy en ese tercio. Pero que es peligroso. Porque entonces menos probabilidades tienes de poder definir qué es lo que va a pasar. Hace 16 años atrás, pues, era como un 10%. Ahora es como un 30 y pico por ciento. Tú tienes las personas... Decido una elección. Sí, de las personas que dicen, pues, o sea, que no se ven como que están de acuerdo o afiliadas a ningún partido. Ellos entrevistaron mil personas, solamente 300 personas. Eran 300 y pico. Eran PNP. Pero también está la gente que no sacó la tarjeta electoral porque no les preguntaron sobre eso. Inscripciones. Inscripciones, exacto. O sea, que hay muchos márgenes. Pero sí podemos saber que Pierluisi no está siendo muy efectivo. Que no está siendo efectivo públicamente cuando hace sus discursos. Que a lo mejor la estructura no la tiene tanto como han dicho que la tenía. Que a lo mejor Rivera Chas tiene más poder de lo que... De lo que, digo, como el que ya sabemos. Pero, ¿verdad? No necesariamente por lo que uno ve en la calle es lo que realmente... Pero si hasta el electorado está virándose un poquito. Pues es peligrosísimo. Ahora, aparentemente, se mezclaron dos estadísticas juntas. De la gente que está certera de que van a votar. Y los que quieren que van a votar. Y los mezclaron los dos. Y ahí es que está el empate. Pero si te vas a la gente que está en el core con el partido. Pues sí, los que dicen, ah, yo voy a votar por... Si yo voy a... Pierluisi es mío, olvídate. Hay más personas, un porciento mayor que están más a favor de eso. Que eso es bueno. De los que estén más a favor de Pierluisi, ¿verdad? Sí, para ellos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces cuando tú vas caminando por ahí y ves a esta persona... Porque el que quiera votar por Wanda Vásquez, oye, me perdonan. Pero que haga un mejor análisis. Y esas personas normalmente, pues, viene un bufón y le hace... Y le tira tres piedras y, ah, mira, el bufón mejor. Y terminan votando por el bufón y no por Wanda. O sea, que esa es una posibilidad que hay real al final. Así que, este, es una, es una, es una, es algo peligroso. Obviamente, están sumamente contentos los del equipo de Wanda. Deben estar suicidas los del equipo de Pierluisi. Este, yo entiendo, yo entiendo que, sí, a la altura en que estamos es difícil determinar lo que está pasando. Porque lo que está haciendo la encuesta es simplemente diciendo, hoy día, hoy en día, quién es, cómo está pensando el electorado. Y, bueno, el electorado mañana se le olvidan cosas, faltan cosas por pasar, faltan informes por sacar. Lo de los vagones no ha salido, están peleándolo en el apelativo. Y saldrá. Bueno, pero se metió el de la Cámara y ya se están metiendo las ramas del gobierno y tienen que resolver, ya está en el tribunal. El tribunal tiene que resolver, para bien o para mal, pero ya van a tener que resolver porque la controversia está. Y de lo que surja de esos informes, pues también va a perjudicar o ayudar a Wanda. Y como sabemos, y son las estadísticas y son las cosas que pasan siempre, el último día de anuncio es el día más importante. O sea, lo que te quiero decir con esto es que podemos tener una trayectoria impecable. Y si metes las patas al final, eso es lo que se lleva a la gente. Yo cuando estaba jugando en el equipo baloncesto de derecho en la UPR, ese año, yo era, me ponían a mí a correr toda la cancha. Y era el que no me cansaba y entonces, pues, no necesariamente era el mejor que jugaba, pero como era el que no me cansaba, la gente rotaba alrededor mío y yo jugaba todos los juegos. Ganamos todos los juegos, ganamos el primer juego, el segundo juego, ganamos, creo que eran 10 juegos, todo el semestre, no perdimos un solo juego. Llegamos a la final, ganamos el primer juego de la final y perdimos los dos últimos. Quedamos en segundo lugar, teniendo un tracto récord perfecto. Metías de patas, que podemos hablar de las que no importan para el tema, pero lo importante es que no es arrancar bien, es terminar bien. Y esos últimos días son muy importantes. Y te menciono rapidito, hoy ya nos estamos finalizando. Esa encuesta puede ser también comprada. Bueno, lo que pasa es que yo, para mí, para mí siempre lo es y para mí aquí hay, claro, que es lo primero que yo pienso, quién está el poder, quién compra los anuncios, gobernador o gobernadora, pues vamos a favorecer a la gobernadora. Yo estoy de acuerdo con eso, lo que pasa es que como no tengo la base para decirlo, trato de ser un poquito, un poquito responsable dentro de responsabilidad o lo que sea que a veces yo soy, porque yo tiro como yo pienso. Pero estoy de acuerdo contigo, pienso que eso puede estar comprado, pero no tengo la base para decirlo, veremos lo que pasa en el camino. Lo que sí es seguro, que ahora viene Judith Felicier, la maestra de las entrevistas, a ver qué nos trae hoy. Y Judith tiene un micrófono aquí, que el brazo cayó. Pero estamos vivos. Bye, bye. Chau.